¡Volta! 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 ¿Cómo es posible que tengan tanta energía todavía a estas horas de la noche? ¡Los manos arriba es lo que necesitamos, hombre! ¡Volta! ¡Volta! ¡Arriba todo el mundo, hombre! ¡Volta! ¡Despega los pies, arriba! ¡Volta! 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 Quiero escuchar un grito que me está vivo esta noche arriba We shall we never give up all the children We are in love, we shall just stand out We shall know We shall we never give up all the children We are in love, we shall just stand out We shall we never give up all the children